¡Avíctor Tarsadio! ¡Para ti cariño mío! ¡Y otra vez! Como la bala perdida Por ti, por ti, por ti Igualito yo Solo por ti, mi amor La perdida Mi amigo, un pie ahí Por ti, por ti, por ti Igualito yo Cuando tomaste yo en las cantinas Por tu culpa, mi amor, mi hijo Solo por ti, tu culpa Ando tomando Ando por las cantinas Por tu culpa, cariño mío Por tu culpa, mi amor, mi hijo Unita más, unita más, unita más Y por tu culpa, mi mujer En su retorno a los escenarios Ya está entre vosotros El cantautor Víctor Casario Y con su estilo propio Marcando Marcando la diferencia ¿Dónde está mi amigo Patricio Tolentino? Ahí nos vamos a Hualpayunca Y su linda familia Cochamerica La familia García Chupa Rápido Emborrachate Ahí Ya pues oye Ya pues oye Y como la bala perdita Por ti, por ti, por ti Igualito soy Igualito, igualito Y como la bala perdita Por ti, por ti, por ti Igualito soy Cuando tomas mi voz En las cantinas Por tu culpa Ay, amor mío Escucha, escucha Ando tomando En las cantinas Por tu culpa Cariño mío Por tu culpa Ay, amor mío No vamos a colquillas Si te me dejas Guaduqueña Una cajita voy a tomar Y si me dejas Guaracina Mil cervezas Voy a tomar Si, si Si tú me dejas Guaduqueña Una cajita Voy a tomar Y si me dejas Tancallina Mil cervezas Voy a tomar Ahí Lleva, lleva, lleva O sea que una cajita Vale más que una baluqueña No, no, no Depende del caso Depende Claro Ahí, 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 ahí Prosa, pues Prosa, compadre ¿Dónde está la Prosa? Uy, uy, uy Vueltecita 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 Baila, pues Baila Llamando a un guaralino Como Lisa Cori Venga, ¿cómo baila? ¿Dónde está Lisa Cori? La gente chévere De Pías de Manta Uy, uy, uy Grandes amistades Que siempre Tienen los corazones La familia Albino Ay, ay, ay Jesús Albino Albino Va y vino Así, así, así 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 Asegura Asegura la noche, mujeres Claro ¿Quiénes toman más acá? ¿Quiénes toman más acá? ¿Las mujeres o los varones? Los hombres o las mujeres ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde? ¿Dónde están los hombres? ¿Pero dónde? ¿Dónde? ¿Dónde están sus cervezas? ¿Pero dónde? ¿Dónde? Estrellita ya está cambiada ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? Ahí, ahí, recién, recién ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está Tommy Cartiño? ¡Otrita más! ¡Otrita más! ¡Cómo se lucen al arpa! ¡Iradel Puso! ¡Y sus diez dedos de furia! ¡Muévanse! 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 ¡Así te quiero, así te quiero de todas las misiones de semana! ¡Igualito! ¡Víctor Castro Tumperi! Tu nombre era Marilla Tu nombre era Chapela Ahora porque cambiaste Te llaman la Escovita ¡Escolita vieja! Tu nombre era Marilla Tu nombre era Sarita Ahora porque cambiaste Te llaman la Escovita ¡Por qué, Víctor! ¡Vamos! 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 Para todas las chicas Por favor, Víctor Aquellas que se creen la Escovita ¡Muévanse! 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 Ahora porque cambiaste, te llaman la escobita Tu nombre era María, tu nombre era Chacela Ahora porque cambiaste, te llaman la escobita Te gusta el carnicero, te gusta el zapatero Te gusta el panadero, te gusta el cocinero Te gusta el zapatero, te gusta el carnicero Te gusta el panadero, te gusta el zapatero Y con pito blanco que venga Comprato jamón camay, el linda guango crema Si quieres dormir, come, acompáñate primero Comprato jamón camay, el linda guanca hiena Si quieres dormir, come, acompáñate primero Lo justo Porque después del cocinero, del zapatero, del policía No vas a venir a dormir conmigo por sobre Así, así, así Víctor Nazario En el disco caballero Café Víctor Nacional La Promotora Garnoso Orquesta Internacional Arriles de Yakuza Ay, 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 ay Ya viene, ya viene el cenario Ya sube Para compañero Víctor Nazario En su paseta cantando con orquesta Así, 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 así Así, 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 así Baila pues chiquilla, baila mi amor Este es mi baila desarrollador Porque si no bailas como será Una cuenta lo arrollaré Baila pues chiquilla, baila mi amor Este es mi baila desarrollador Porque si no bailas como será Una cuenta lo arrollaré ¡Hey! 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 ¡Ringy, guajú! ¡Machalina! ¡Machalina! ¡Para vamos a... Ya que os canta! El zapatito me está pidiendo El zapatito te voy a dar El zapatito me está pidiendo El zapatito te voy a dar Si es que me saca la fe La chimpu no te voy a dar Si es que me saca la fe La chimpu no te voy a dar ¡Machalina! Zapatito me estás pidiendo, zapatito te voy a dar Si es que me sacan la vuelta, chimpu, te voy a dar Gánale, gánale, gánale La familia Cori, la familia Cori Arriba, arriba, desde Pío María Claro, así, 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 así Jala, 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 jala Y la familia Albino, 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 Albino Y la familia Cori